Una de las diferencias más destacables que se pueden apreciar en el juego es la aparición exclusiva de algunos Pokémon como lo son Porygon, Bruce Lee, Feebas, Milotic, Maintain y Roselia por parte del equipo rojo y Porygon 2, Minun, Magikarp, Gyarados, Lapras y Aipun en equipo rescate azul El máximo nivel en las estadísticas que puede llegar a poseer todos los Pokémon es de 255 y solo se logra conseguir usando objetos potenciadores A pesar de no haber un límite de tiempo establecido para realizar cada misión, sí que hay un límite de turnos en cada nivel de un territorio Siendo este de mil turnos por nivel, al superar este límite el equipo caerá debilitado y fracasará en la misión Indicando que sucumbió a una fuerza desconocida En la versión de Game Boy Advance no existe la forma de saber el género de tu compañero Esto, sin embargo, fue corregido para la segunda entrega Aunque los gráficos son iguales en ambas versiones El sonido suele ser más nítido en la versión de Nintendo DS En la cual también podremos usar la pantalla superior que nos mostrará el mapa del nivel de la mazmorra O la lista de componentes del equipo con sus PS y objetos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!